El que quiera comprar una casa no necesariamente tiene que pagarle a una persona, si la están cobrando pues aquí tiene una persona que no le va a estar cobrando porque nosotros con lo que recibimos de la comisión ya yo creo que es bastante suficiente, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo el equipo de trabajo que nosotros tenemos, tengo tres asistentes que llaman a las personas, personas que ven videos como este, se interesan en comprar una casa y una vez que ven que el proceso es un poco complicado o no tengo el crédito o me falta algo en el proceso, entonces como que se desaniman. Sí, esas son las personas que nunca terminan de comprar casa y no se dejan ayudar, son personas que como que no lo van a hacer, no lo hacen y sin embargo nosotros, el equipo de nosotros llama, yo tengo tres personas que están destinadas a estar llamando completamente, y usted estaba interesado en una casa, todavía sí interesado, todavía hay gente que no para el año que viene, entonces lo que pasa, y ese es el video que yo sabía que tenía que hacer, un slide que tengo que hacer, es que cuando yo te estoy llamando ahora para que compres casa tú dices, tú dices, no estoy listo y el año que viene es que voy a comprar casa, y entonces el año que viene ya subieron o los intereses o subieron los precios de las casas, o tus deudas, o tus deudas, porque es que si no te dejan ayudar posiblemente nunca vas a comprar, y es una cosa que casi que lo puedo que garantizar, o sea, aquellas personas que dicen, te llaman porque quieren comprar casa, pero cuando se dan cuenta que tienen un problema, como dicen, no me moleste, yo resuelvo esto, o como que se desaniman y te dicen, yo te llamo después, cuando esté listo, y entonces terminan casi nunca comprando casa, porque ahora tienen que reunir más dinero, porque las casas valen más, o el pago de la casa se te va a hacer más caro, más alto, porque no compraste cuando el interés estaba más bajo, cuando los precios estaban un poco más bajos, entonces, eso es una de las cosas que quiero que si usted me está mirando ahora, y no ha comprado casa, no espere más, porque las mismas personas que me dijeron en el 2013, 2014, cuando estaban muy buenos los precios, no, yo el próximo año cuando bajen de precios las casas, todavía he sido subiendo, 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 y todos los años están votando, diré, no, vamos a decir que usted gasta, gana, paga, seis, cien dólares, no, mil dólares, mejor dicho, vamos a hacer una cosa real, promedio, mínimo, mil dólares por una casa, usted quiere, usted tiene que, obligado, tiene que estar rentándose por un buen tiempo, entonces, en un año usted ha votado doce mil dólares, en dos años ya votó veinticuatro mil dólares, pero hay cosas que ya se las puede estar metiendo en su casita, pero bueno, Elvira, vamos a estar hablando de algo más complicado, algo que las personas que ya dieron el primer paso de comprar casa, y son gente que, felicidades, un aplauso para esa persona, un aplauso para esa persona, pero ahora quieren comprar una segunda casa, ayer tenía una cliente dominicana que compró casa con nosotros, que, dice, me dijo, tiene una frase, y me dijo, le dije, me la voy a escoger para mí esa frase, esa frase, y es que la primera casa es un trampolín, mire, ¿cómo así con un trampolín? Sí, 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 a mí cuando yo compré la primera casa en Dominicana, allá en la República Dominicana, me dijo el realto, que la primera casa es un trampolín, porque es el paso, el trampolín, para comprar la segunda casa, porque es que la primera casa nunca es el sueño que uno quiere, uno primero está investigando cómo es el proceso, y bueno, esa primera casa te va a servir para comprar tu segunda, tercera, cuarta, quinta, y ojalá tengas muchas más. Sí, porque puedes tener muchos eventos entre ese periodo. No, y eventualmente, si usted es una persona emprendedora, eventualmente usted va a estar ganando más, usted va a querer prosperar, usted se casa y tiene una persona que le va a ayudar en el ingreso, son muchas cosas que pasan en la vida, como cuando compras tu primer carro y te piensas que ese va a ser el carro para toda una vida, y después te das cuenta que el carro, ya cuando pasan tres años, usted quiere otro carro diferente. Entonces, bueno, Elvira, cuéntanos, para aquellas personas que nos están mirando, y que tienen que hacer, producción, compartir este video, y poner tres números del 1 al 75, que nos trajiste hoy, ah, no está diciendo producción, dale un like, aquí, dale un like a este video, por supuesto, un corazoncito, algo ahí. ¿Qué trajiste para esas personas que nos están compartiendo y pusieron sus números, tres números del 1 al 75? Para que mires, Juan Carlos, para que veas que trato de tener una buena selección para cautivar un poquito, todos los días trajimos un cuchillo, o un set de cuchillos que están como golden o dorado, es hecho de copper, tenemos un set de piezas para comer, de 28 piezas, y tenemos unos wireless headsets, para que las personas que les gusta escuchar música y tienen que estar en su teléfono, o cuando viajen con sus hijos y están haciendo mucho ruido, tenés uno de esos. Así mismo me dice, cuando yo fui al aeropuerto, me lo puse ahí, y eso en el avión, ahí estuve muchísimo tiempo, buenísimo. Y todo eso es completamente gratis, no hay nadie, no he visto ningún programa por ahí de estos que hagan directa, que regale más, aquí en Las Vegas. Así que, si usted lo viste, bueno, le aconsejo que vayan para allá, pero aquí está ganando conocimiento que le va a hacer dinero, de eso es lo que vamos a estar hablando acá, de educación financiera, donde va a hacer dinero y se va a estar ganando regalos, regalos, regalos completamente gratis, cortesía de Elvira Rodríguez. Entonces, Elvira, trajimos una, ya este tema lo hemos hablado, pero cuando yo estaba haciendo las presentaciones, me di cuenta que siempre se puede explicar un poco mejor el proceso de la compra y la venta. En estos momentos, tengo como tres clientes, no, tengo como tres, no, tengo tres clientes, en este momento que están vendiendo y comprando a la misma vez. ¿Y ya tengo dos de esos tres? No, de hecho, ¿tengo tres o tengo cuatro? ¿Tengo tres o cuatro? ¿Tengo tres o cuatro? No recuerdo bien, pero por ahí, ahí es que tengo una lista, son muchas personas que están aprovechando y haciendo dinero con el Real Estate. Aquellas personas que están ahí del lado de allá y no están haciendo, pues se lo pierden porque la información es completamente gratis. Y hay muchísimas cosas que puedes hacer ya cuando tienes tu casa, Juan Carlos. Yo te digo, Elvira, que mi mundo, yo conozco un Juan Carlos de antes y este Juan Carlos es otro y yo me imagino que en el futuro sea otro Juan Carlos. Y cuando estoy hablando de, es la misma persona, pero lo que está aquí es diferente en mi cerebro. Y todo ha sido porque yo me he podido educar financieramente, por supuesto, mi dinero ha aumentado muchísimo, porque no solo porque gano como Real Estate, sino porque mis inversiones también me lo permiten. Ya yo tengo buena cantidad de dinero solamente en inversiones, en casas que van cogiendo equity y se pagan solas. Así es. Así es. Porque ahora ya tienes dos casas. Gracias, producción. Gracias, producción. Bravo. Esa sí le salió bien. Ay, producción se merece 50 dólares esta vez, porque ya está. A ver, producción. Déjame llueve, déjame llueve dinero. Déjame llueve dinero. Déjame llueve. Ya se le jodió, producción. Sí, ya, ya, ya se le fue el canal. Ay, de eso se trata este canal, de que hacer que llueva. Así es, que hacer que llueva. Hacer que llueva este. Y solamente con esto, es aquí. Porque no se necesita nada más. Ya, producción, quiero más dinero. Eso es, mira, mira. Ahora me entran a mí. Ya, producción, quiero más dinero. Entonces, de eso se trata este canal, porque la diferencia entre... Gracias, producción. Ya, no te pases. Muchos likes ahí. Gracias. Sí, está muy buena esa. La diferencia entre una persona que gana 10 pesos la hora y la otra que gana 20 o 50 pesos la hora, es lo que tiene aquí, porque todo el mundo... Elvira tiene los mismos brazos que yo, el mismo cabeza. Trabajar. Exactamente. Entonces, de hecho, este canal está hecho para que usted incremente su salario. Y no solamente es cuando las personas se equivocan y uno va, a veces te enseñan en la escuela. Por eso le aconsejo a todo el mundo que lea Padres Ricos o Padres Pobres, porque te enseña otra mentalidad. Y los libros son los que me han hecho a mí cambiar la mentalidad. Y que sus hijos los lean, porque yo puse a los míos a leerlos. A leer esos libros. Cuando yo cambié a empezar a leer esos libros, Padres Ricos se llama Rich Dad Poor Dad. Cuando yo empecé a leer ese libro, ya la educación financiera mía cambió por completo. Por eso ese hombre fue uno de los mejores libros más vendidos en el mundo. Debería leérselo. Después, producción, si lo puedes buscar por ahí para que la gente vea la carátula del portado del libro Padres Ricos, Padres Pobres, de Robert Kiyosaki. Ese es un... Él nació en... ¿Hawaii? En Hawái. Hawaiiano. Hawaiiano. Y es interesante porque el Padre Rico... Ups. Ay, mira, mira, la están llamando ya. Ya, sí, ya, ya. Cliente, no, cliente. Entonces, el Padre Rico era un empresario que era papá, que él llama Padre Rico, pero era el papá de su mejor amigo. Sí, así es. Y el Padre Pobre era su padre, pero sin embargo era doctor... Tenía un doctorado. Tenía un doctorado. En educación. En educación. Era... Sí, que... Que todo... Bueno, una persona que tiene un doctorado en educación es una persona que llana bien. ¿Entiendes? Y él estaba, creo que en algo... No era solamente profesor, sino que hacía algo más. ¿Verdad, profesión? Entonces, el Padre Pobre era quizás el que más educado... Educado... Que en libros, en escuela, estudio tenía. Pero sin embargo no hacía dinero, no... Y todo era la mentalidad, era la disciplina. Yo creo que deberíamos hacer un día un video sobre este libro, porque él tiene varios libros. Y la verdad que cambió mi vida, yo quisiera un poco compartir eso. Entonces, no importa si usted esté bien educado, si usted sea doctor en ciencia, en educación, pero no tiene educación financiera, esa es la diferencia. Conozco muchos doctores que han hecho bancarrota, que no saben administrarse financieramente. Entonces, esto es una de las cosas que usted puede estar aprendiendo en estos canales. Bueno, si encontraste en producción el libro, pues ahí nos lo va a poner en un momento. Entonces, de eso se trata este canal. Y bueno, hoy vamos a estar enseñando ese proceso de la venta y compra, porque hay mucho que hacer dinero. Las personas que ya dieron el paso de comprar una casa, entonces ahora pueden hacer mucho más dinero cuando van a comprar su segunda casa. O la primera casa no fue lo suficientemente buena. Entonces, producción... Y las opciones que tienes con todo ese dinero. Puedes comprar, por ejemplo, todo en una casa. Tienes un montón de opciones. De eso te abre tantas puertas el poder tenerlo así. Exactamente. Y yo siempre le he dicho, en el caso mío, en estos momentos tengo más de 200 mil dólares solamente en inversión. Que es solamente tomar la decisión. Y no necesito un realto, porque aquí está el realto. No necesito un prestamista, porque aquí está el prestamista. ¿Quién soy yo? Entonces, la idea es que si me hiciera falta, que gracias a Dios, trabajando duro no hace falta, pero... Mira, aquí está el libro. Aquí está el libro. Pero si me hiciera falta el dinero, es vender una de las casas y ya está el dinero ahí. Y es siempre el banco de ahorro que otra persona me está pagando esa casa. Este es el libro... Este es el libro... Este es el libro del cual le estaba hablando, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Que se lo recomiendo 100%. Y si no le gusta leer, lo tienen en audio. Eso es lo que yo hago, porque así... Esto también es lo que hago cuando manejo también. Cuando tengo un chance, lo pongo en los audífonos. Y ahí Amazon tiene una aplicación que se llama Kindle. Está disponible en Amazon. Lo que cuesta bien barato, estos libros, pero creo que cuestan menos de 10 dólares. Y cuando tienes con audio, pues te cobran 5 dólares por el audio. Y es súper, porque mi inglés empezó a mejorar cuando empecé a leer estos libros en inglés. Y en inglés aparece como Read that, pull that. Yo lo empecé a leer. Yo todos los libros y todas las cosas que me interesan las busco en inglés, porque así nos ayuda a nosotros como latinos. Porque por supuesto, cuando llegué acá, al igual que usted, si llegamos acá y no teníamos inglés en mi país, bien malo. No nos permitía ni hablar con personas que hablaban inglés. Entonces, por eso, lea los libros en inglés. Entonces, vamos a pasar así más a la presentación, porque está bien complejo. Y muchas personas a veces como le da bastante estrés de comprar una casa. ¿Sí te imaginas cuando tiene que comprar y vender? ¿Y venderla? ¿O poder comprar la siguiente casa tiene que venderla de usted? Wow. Entonces, es bien, bien, bien complicado. De hecho, tengo una de las clientes que le parece tan complicado que dijo, pero bueno, esa persona sí tenía el dinero. No depende de esta segunda casa, de su primera casa venderla y para ponerle dinero al otro. Y entonces, era tanto estrés que ella dijo, no, yo me compro mi primera casa. Me mudo. Es decir, me compro mi segunda casa y después me mudo y después vendo la otra. Sin apuro, sin estrés, porque mucha gente... Y si no tienes una persona, un real estate, un prestamista de puntería, se te puede caer todo y es muchísimo gasto en dinero. Y sí, les recomiendo que vaya a ver un buen real estate si va a comprar y vender. Y una buena prestamista, por supuesto, aquí la tengo. Entonces, no me gusta hablar de mí mismo. Pero bueno, ya ahí lo dicen los clientes. Producción, estamos listos para poner la presentación. Y esta presentación está cada vez... Vamos mejorando en esto cómo explicar las cosas y de eso se trata. Producción, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, obra de magia. Entonces, vender y comprar. ¿Cómo va a ser ese proceso? Primero tengo que vender o compro primero y después vendo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, aquí les voy a decir cómo debe hacerse. Y cada cual, a veces por no tener la educación, quieren hacer como ellos quieren, los clientes quieren hacer, porque no saben, no están educados. Así vaya conmigo o con cualquier otro realtor. Por favor, siga. Si algo quiere ver, aprender de esto, vea esta presentación que tenemos acá, porque van a aprender muchísimo y les va a hacer muchísimo dinero y les va a quitar muchísimo estrés. Pero lo primero que tienen que saber es por qué quieren vender. Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Mira, ¿cuáles son los motivos que tú ves cuando una persona quiere vender? La mayoría de los motivos que yo veo, Juan Carlos, es esa persona que tal vez, o esa pareja que fue joven, que no tenían hijos, y a los cinco o seis años ahora ya tuvieron, o vamos a decir, a los dos años tuvieron su primer bebé, a dos años después tuvieron el segundo, y ahora van con el tercer bebé. Y originalmente habían comprado una casita de dos recámaras nada más, o una casita de tres recámaras, y ahora con tres hijos, o ya no hay suficiente espacio en la casa, ya han sobrequecido la casa en tamaño, entonces necesitan una casa más grande. Y una de las cosas que las personas, tenía que haber hecho, yo sabía que me faltaba algo en el slide que tenía que poner ahí. Vamos a ver. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, porque yo digo, a lo mejor las personas piensan, bueno, yo ¿para qué tengo que vender mi casa? Yo me puedo comprar mi segunda casa. Y el problema es que cuando tú vas a comprar una segunda casa, necesitas mucho más down payment, y el interés un poco más alto también, un poquito más alto, cuando vas a comprar tu segunda casa como casa de inversión. Y el down payment también es mucho más alto. Entonces... Pero se puede comprar con el 5% si tienen la intención de vivir en su nueva casa. Exactamente. Entonces, o se puede vender y comprar también, y todo aparece como primer comprador y puedes comprar con el 3% o el 3.5%. Entonces, ahí, si usted decide comprar su segunda casa sin vender la casa, sería, usted tendría que poner el 5%, que para muchas personas es difícil ahorrar. Estamos hablando de una casa de 300.000, solamente de down payment, tendría que ahorrar 15.000 dólares, más los costos de cierre, que sería una casa de 300.000, serían, ¿qué? ¿9.000 dólares? Sí, porque estás mirando el mínimo de 3%, pero hay una oportunidad de refinanciar la casa donde uno está viviendo, tratar de bajar el pago que tiene usted ahora, antes de rentarla, y sacar un poquito del equity de la casa para poder comprar la segunda casa. No se va a poder hacer las dos cosas, o si le saca dinero, pues te aumenta el pago, vamos a... Todo depende de en cuánto tenga su pago. De cuánto tenga su interés. Y su interés también. Ajá, y qué bueno, qué está pagando de más y todo. Pero bueno, hay varias cosas. Lo que vamos a estar hablando del día de hoy, quizás pudiéramos especificar un poco esto en la próxima vez que hagamos mejor este video. Especificar cuáles son las consecuencias cuando usted vende o cuando usted quiere mantener una casa y quiera la segunda casa como inversión o para vivirla. Entonces, hay diferencias ahí entre los números, quizás. Eso fue lo que nos faltó. Quizás para la próxima vez vamos a poner los números de cómo quedaría un pago si la compras como inversión, cómo quedaría un pago si la refinanceas, cómo quedaría un pago si vendes y compras. Eso nos faltó, eso lo vamos a hacer en la próxima edición. Pero bueno, seguimos acá porque de todas maneras el tema este tenemos para bastante. Entonces, ahí están los motivos. Rapidito, olvides cuáles son los otros motivos que tendría una persona para vender y comprar. La área, Juan Carlos. Tal vez nos movimos en una área y con el tiempo nos hemos dado cuenta que el vecino molesta mucho o que el área no es la mejor área del mundo o tal vez mi trabajo cambió y ahora estoy manejando una distancia más larga. Entonces, hay diferentes razones de que tal vez el área ya no es donde nos conviene quedarnos o donde queremos quedarnos. Mira, ahora mismo tengo una cliente que quiere vivir cerca de su hijo. Quiere estar más cerca de su hijo. Y también el otro motivo es porque tiene una casa de dos pisos y quiere una casa de un piso porque su papá ya es un poco, ya cuando uno pasa cierta edad, le es un poco difícil subir y bajar escalera. Entonces, como lo tiene que hacer. Que es la próxima razón. Que es la próxima razón. Entonces, eso es otro de los factores que las personas compran y piensan en comprar otra casa. ¿Qué más? Bueno, aparte de los pisos, como acabas de mencionar, Juan Carlos, puede ser una persona, empezamos con una pareja joven y ya estamos con la casa casi pagada y ahora necesitamos de vez de esos dos pisos, un piso. También hemos tenido situaciones donde la persona tuvo problemas que se lastimaron la espalda o se lastimaron la rodilla, médicos, que ahora necesitan ese cambio a una sola planta. Exacto. Lo próximo sería liquidar deudas. Muchas veces, desafortunadamente, tenemos alguna emergencia o algo pasa donde acumulamos deudas y ahora tenemos que usar esos fondos de la casa para poder liquidar las deudas. Correcto. Entonces, bueno, siempre piense que cualquiera que sea su motivo, tenga ese motivo porque no porque mi vecino vendió y compró, yo tengo que hacer lo mismo. Usted tiene que tener su motivo, si no, no vale la pena quizás vender su casa. Y tiene que ser la mejor opción para usted, no para el vecino, sino para usted. Ok. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ahora vamos a enseñarles cómo es ese proceso. Y lo primero es llamar a un realtor o un prestamista. Siempre le he dicho, es un poquito de ventaja llamar al realtor porque quizás el realtor le puede, si es un realtor experto, le puede decir que hay diferentes bancos y diferentes bancos tienen diferentes programas de ayuda. Y si usted se va con, por ejemplo, Banco América o Wells Fargo, entonces quizás no tenga el programa que tiene Elvira, por ejemplo, que le pudiera estar ayudando con un programa de ayuda que le está ayudando con dinero a usted. Entonces, a lo mejor va con Wells Fargo y Wells Fargo le dice, bueno, usted tiene que venir con todo su down payment, tiene que venir con todos sus costos de cierre, mientras con Elvira usted puede buscar una ayuda económica con uno de los programas. Entonces, lo primero sería llamar a un realtor o un prestamista. Lo segundo, bueno, ahí está. Primero llamar. Ahí es lo que nos faltó. Y lo segundo sería, ¿qué sería? Colectar todos esos documentos, ¿verdad, Albino? Así es, porque no nos va a ayudar de mucho si usted viene a la oficina a mirarnos una consulta y no tiene sus talones de cheques, sus W-2, su información de sus taxes. Si nada más viene con certificaciones de seguro social, no podemos tener una buena evaluación en la situación donde está usted ahora. Entonces, necesitamos todos sus documentos para tener una buena foto y poder evaluar todo y mirar que estemos en una condición donde puede tomar el próximo paso para el que viene siendo la compra de la casa. Correcto. Entonces, la tercera sería saber cuáles son los costos involucrados en esta transacción. Y créeme, Elvira, ya nosotros tenemos una muy buena comunicación y ya los dos sabemos, también junto con todas las prestamistas que trabajamos. Lo primero que le digo es que tiene que hablarle de los costos involucrados porque muchas veces nos enfocaron, se enfocan tanto en qué documento me faltó, qué documento tengo que traer, que no le explican cuáles son los costos. Cuáles son el down payment o los costos de cierre. Con Elvira es una maestra. Ahí te va diciendo ahí como si tuviera una primaria, estos son las cosas, todo lo que tienes que traer, estos son los que te va a costar. Puedes utilizar este programa, si utilizas este te va a quedar en este pago. Todas esas variantes con Elvira se los va a estar explicando paso por paso. Entonces, el cuarto proceso, ahí se nos quedó un slide. El cuarto proceso es que es recibir una preaprobación del banco. Sí, porque si llevaste todos los papeleos pero te faltó algo, quizás el banco no te dé una aprobación. Sí, mira, y para mucha gente dice, wow, cuánto tiempo se toma. La última vez yo le llamé todos los apeles a mi prestamista y se tomó dos semanas en el proceso. No sé con quién fueron, pero si usted me trae toda su documentación, usted va a saber si puede o no puede en ese mismo instante antes de que usted se vaya de la oficina. Me gusta tomar aproximadamente una hora o una y media con la mayoría de ustedes o mis clientes para explicarle todo lo que se tiene que hacer con el proceso y asegurarme que cuando se van de la oficina o se van de visita, ya sea con la preaprobación o con un buen plan de cómo lo vamos a probar en cierta cantidad de tiempo. Así mismo es. Entonces, vamos para el quinto paso que tiene que hacer y el quinto paso es, pues, buscar casas con un realtor. Y ojo aquí porque voy a especificar, no es empezar a ver casas, no es empezar a ver casas, es crear, es, ¿cómo es? Sí es ver casas, pero no físicamente yendo a la casa. Si cree que ve uno, porque hasta este momento todavía usted no está listo para comprar casas, porque usted depende, si usted es una de las personas que depende vender para comprar su segunda casa porque quiere mejorar en área o porque no tiene dinero ahora mismo y necesita, quiere cambiar la casa porque no le gusta, porque quiere esa casa con piscina, bueno, ese es el momento. Entonces, tiene que, obligatoriamente no pudo ahorrar y quiere coger el dinero, el equity que tiene esa casa para comprar su segunda casa. Entonces, si es así, usted necesita estar en contrato. Ahora les voy a explicar bien cómo es el proceso, pero lo que quiero es que entienda que no puede, no debería estar gastándose en ir a ver casas. Su tiempo es bien valioso. El problema es que no se va a enamorar porque es ya un proceso que les voy a explicar cómo es ahora. Así que manténgase ahí que les voy a decir. Y bueno, el otro paso, el sexto paso sería elegir casa y enviar oferta. Pero ese paso se va a dar ahí donde vamos a pararnos. Porque ese paso se va a dar cuando yo, el real estate, le va a decir cuándo y cuál es el mejor momento. Les voy a explicar ahora. Ahora, este completo es el proceso, el proceso completo de la venta, de la compra de una casa. Eso desde que usted pone oferta hasta que yo le entrego la llave. Complicado, ¿eh? No se preocupe porque lo vamos a explicar paso por paso. Pero este es el proceso completo de la compra de la primera casa que usted tenga, sin tener que involucrar a quien quiera comprar una segunda casa. Entonces, eso es nada más una compra normal. Una compra normal. Entonces, si usted quiere comprar y vender, yo les voy a explicar cómo es y cómo va a quedar esto. Pero, dése cuenta que esta es la mitad del proceso. Para que tenga una idea, si usted quiere comprar y vender. Entonces, se hace complicado, pero no se haga aguas, porque yo les voy a explicar cómo hacerlo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted vea? Miren este proceso. Cuando usted va a comprar su segunda casa, usted debería empezar a ver. Lo voy a explicar dos veces. Lo voy a explicar ahora y lo voy a explicar al final, porque yo sé que se me van a ir confundiendo. Bueno, si usted quiere vender su casa y comprar, ¿se acuerda en la slide que le había dicho de cuándo usted va a ver, cuándo usted va a ver y empezar a buscar casas con un realtor? Y cuándo va a empezar a enviarle oferta. Bueno, le voy a decir ahora mismo que ese proceso está aquí. ¿Dónde? En la evaluación del appraisal o la inspección. ¿Por qué? Bueno, porque la inspección y la evaluación es donde se cae. Si se va a caer una transacción, el 80% de las veces se cae por este motivo. A ver, repito, la inspección y la evaluación. Bueno, solamente le voy a dejar eso, le voy a decir eso hasta ahora, porque ahora le voy a explicar cuál y cómo funciona cada uno de estos procesos y qué tiempo demora cada uno de estos procesos. Entonces, solamente quiero que usted entienda que si usted quiere vender y comprar, usted va a empezar a ver casas en este punto acá, donde dice evaluación o appraisal. Es decir, cuando ya usted tenga un acuerdo con la otra parte y tenga un acuerdo de evaluación o appraisal. Entonces, vamos a ver exactamente paso por paso ahora de cuál es el proceso de la compra de una casa. Ayúdame a mirar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es someter, recibir o someter una oferta de la casa. Es que viene siendo paso número uno. Ya es cuando usted sometió la oferta y el vendedor ha aceptado su oferta. Es el paso número uno en esa situación, Juan Carlos. Ese es el paso número uno. Y muchas personas a veces, como te decía ahorita, tienen un miedo a poner esa oferta porque piensan que ya si se congela la oferta, si se aceptan la oferta, ya están obligados con esa casa. Y no es así. Les voy a explicar ahora. ¿Qué cosa es el IND? Que es el segundo paso y tiene 24, 48 horas para poner ese dinero en una transacción. ¿Qué cosa es el IND, Elvira? El earnest money deposit es un depósito que usted tiene que hacer para que el vendedor, en buena fe, saque la casa del mercado y le da a usted la oportunidad de encontrar el préstamo o el financiamiento para el resto del dinero que le hace falta para la compra de la casa. Bueno, y ojo con esto, porque este dinero o este depósito, IND, como quiera que usted lo quiera llamar, escuchen aquí porque esto es lo más importante de todo el video. Si usted tiene que poner atención, lo pon atención ahora porque es lo más importante que usted tiene cuando va a comprar una casa. Este dinero lo puede perder muy fácil si no sabe qué hacer y cómo hacer. Pues ahora le voy a estar diciendo en todas las cosas que yo le voy a estar explicando ahora, cuando usted pudiera recoger ese dinero y salirse de la transacción sin perderlo. Ok, así que preste atención porque todo lo que le voy a decir ahora le puede, si no lo hace en el momento que tiene que hacerlo, pues puede perder este dinero. Así que, y este es lo más estresante porque si usted tiene que perder 2.000 o 3.000 dólares sin comprar una casa, ¿cuánto le cuesta a uno reunir esa cantidad de dinero? Mira, so, preste atención que esto es una de las cosas más importantes que usted se puede llevar de este video que está viendo ahora. Entonces, lo otro que vamos a ver, el tercer paso sería la inspección. ¿Qué cosa es la inspección, Elvira? La inspección es usualmente un gasto adicional que le recomendamos y esencialmente es cuando una persona que tiene conocimiento en la estructura de la casa hace una inspección completa de lo que viene siendo la parte eléctrica de la casa, la plomería, si funciona o no funciona su aire acondicionado, si funciona la parte fría, la parte caliente. Hace una inspección muy detallada de toda la casa, le dice si tiene algún agujero, si la fundación tal vez se ha movido. Entonces, hace una inspección completa de la casa, de la puerta de la casa hasta el techo de la casa. Y es bueno que lo mencione, Elvira, que dijiste que siempre se lo recomendamos, porque no es obligatorio, pero el 99% de la persona lo hace. Correcto. Porque yo mismo, yo vendo mi casa todos los días y cuando voy a comprar alguna de mis casas, yo contrato a un inspector porque lleva la herramienta, a lo mejor yo sé electricidad o a lo mejor yo sé de framing, yo sé cómo hacer carpintería, pero no sé cómo funciona jugar a gire, cómo medir la presión de agua de una casa o cómo medir la temperatura, si el aire acondicionado está funcionando bien o no. Son muchos detalles que uno tiene que ver cuando eso. Y se le recomienda un inspector. Me está diciendo, producción, que es tiempo de rifa. Pero vamos a terminar. Bueno, ¿cuántos días se lleva la inspección? La inspección se lleva 10 días aproximadamente desde que se acepta la oferta. Entonces, ojo con esto porque si usted en esos 10 días no llega a un acuerdo, vamos a decir que tiene problema el aire acondicionado, ni usted está, ni el vendedor está obligado a venderle la casa, ni usted está obligado a comprarle la casa al vendedor. Este es el principio básico de la compra y venta de una casa. Nadie está obligado a nada. Usted hace la inspección, usted detecta los problemas, se los presenta al vendedor y ahí se empieza a negociar. Ey, ¿me quieres arreglar el aire acondicionado? Ey, ¿me quieres arreglar el salidero? El vendedor puede decir, sí te lo quiero arreglar o no, cómprame mi casa así como está. Y otra cosa muy común de aquí nosotros en el lado de Las Vegas, Juan Carlos, son los shingles del techo. Aquí con estos arianazos que se pasan, a veces hay el aire fuerte, ¡vum! Vuelan los shingles y dejan de... Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa si... Recuerden de nuevo que les dije, tienen 10 días, 10 días aproximadamente, cada contrato se escribe diferente. Por lo menos, estos son días que, independencia de lo que se escribe en su contrato, ustedes van a tener en cuenta. So, aproximadamente 10 días para que se diga quién va a arreglarlo. ¿Lo vas a arreglar o no lo vas a arreglar? ¿Me vas a dar dinero o no me vas a dar dinero? Bueno, ¿te voy a comprar la casa o no me voy a comprar la casa? Si ellos no se ponen de acuerdo, usted puede recoger su IND o depósito y se va a comprar otra casa. ¿Ok? Es importante, esto se puede caer porque muchas veces no llega a un acuerdo. Hay muchas cosas, el comprador, hay muchas veces que el comprador piensa que el vendedor tiene que pintarle la casa para poderle comprar la casa y no es así. Son cosas grandes, como por ejemplo el aire acondicionado, el liqueo. Cuando yo vendí mi casa, tenía una persona que era tan, tan detallosa, aquí le se llama Piqui, que quería los tapones de las tinas del baño puestos ahí porque si no, no compraba la casa y cuestan unos 50 en Home Depot. Exactamente, 50 dólares en Home Depot. Entonces, eso es una de las cosas que usted tiene que ver si usted va a querer tumbar la casa, el negocio de la casa por unos 50 dólares. Así que, es importante que usted tenga en cuenta eso. Ahora vamos a seguir con más, pero vamos a un poco de rifa y qué cosa es la rifa para aquellos que están mirando este video por primera vez donde usted se va a ganar un regalo completamente gratis solamente escribiendo tres números del 1 al 75, dándole like a este video y compartiendo este video. Ahí tenemos este bombo. ¡Un bombo! Ahí tenemos este bombe donde el BIDA ahora va a estar, va a estar sacando unos numeritos. Si la suerte es loca y a usted le toca, usted va a estar recibiendo un regalo si el número que usted coincide. Así que, ponga sus números si no lo ha puesto aún porque tenemos 75 números y que hay 75 peloticas donde puede ser su suerte hoy y ganarse algo que está aquí. ¿Estamos listos, Elvira? ¡Listos! Para que todos no se me despierten. Y estos son regalos, estos son regalos que se pueden estar ganando. Así que, pásale, Elvira, para que le puedas dar la suerte a alguien este sábado de hoy. ¡Listos, chicos! que se sábado de hoy, ¡Listos! 68. ¡Sesenta y ocho! ¡Sesenta y ocho! ¿Quién eligió? ¿Quién eligió? Ya hay ganadora. ¡Guau! ¡Una ganadora! ¡Una mujer! Entonces, ¡Ahí siendo producción! Nos dio un hint, producción, para que miren. Ya hay ganadora. Una ganadora. Entonces, producción, pónganos por ahí quién es la ganadora. Un regalo que se puede estar ganando usted completamente gratis. Pero recuerde antes que producción nos ponga que es ganadora o ganador, tiene que compartir este video. Y vamos a estar chequeando si compartió este video. Y si no, vamos a elegir a otra persona para que se gane esto. Tiene que estar hasta el final para que pueda ganarse este premio. En el perfil, ¿verdad? Tiene que compartirlo en el perfil. Al menos en el perfil. Al menos en el perfil. En el muro. Anisley Bejarano. Un aplauso para Anisley Bejarano. ¿Ves? Que si tienes suerte. Tiene que inteligente. Mira, ya está compartiendo. La acaba compartiendo en el formato. Entonces, bueno, 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 bueno. Dice Anisley Bejarano. Yo. Aquí estoy. Yo, yo. Anisley, ya compartiste. Anisley compartió el streaming. Lo acabas de hacer en este instante. Ya compartiste. Dice Eliab. Ya con Teo. Ya Eliab quieres. Con Teo, con Teo. Eléa, que nos queda otro regalo. Pues, producción, revísame por ahí. Y si nos puedes poner en alguna pantallita la forma de que yo voy a que si ya compartió. Sí compartió. Sí. ¿Cómo lo dice? Pero tú sabes que a mí no me sale. A mí no me sale. A mí no me sale. Se compartió ahí. Pero yo quisiera que las personas vean que las personas están compartiendo. Dice Salvador Mendoza, Conteo, Conteo, Eléa, Conteo. Ya Anisley Bejarano está ahí. Sí, sí. ¿Qué quieres, Anisley? Producción, si puedes poner la parte donde se ven los regalos y nos vemos. Oh, nos está diciendo los platos. Mira qué fácil. Es un buenito set. Mira, eso voy a mostrar. A ver, Producción nos va a mostrar por aquí arriba. A ver si compartió. Póngame el perfil de Anisley por ahí. Donde, el muro de Anisley donde compartió. Dice, dice Milady, nada de Conteo. No, si ella está bien rápida. Una de nuestras top fans. A Anisley. Creo que Anisley, la hija de Milady. Y compraron casa también con nosotros. Y siempre. Y así es como. Ya han hecho su casa. Ellos, me tocó visitarlos no hace mucho tiempo. Juan Carlos, la casa de ellos está lindísima. A ver, este es el perfil. A ver, enséñame. Póngase un poco más grande. Porque tienes un relajo. Hay producción. Ay, gracias. Nos está cortando la gente. A ver, a ver. Ese es el perfil. Ese es el perfil de Anisley. Entonces, ya vimos que compartió. Estamos ahí. Pues felicidades. Pues producción, créate ese ETC. Para que siempre pueda. Las personas puedan ver que sí compartió. Entonces, bueno, un aplauso para Anisley. El confetti, el confetti. ¿Dónde está el confetti? Sí, producción. El confetti, producción. Porque yo iba al confetti o el dinero o algo. Pero dejen. Ahí está. Ahí está. En el dinero también. Bueno, ya Anisley. Anisley, sabes que tienen que... La dirección de nuestra oficina está por ahí. Producción. Y tienen una semana para poder recoger sus regalos. Así que una semana para recoger sus regalos. Tenemos un regalo más. Así que manténgase hasta el final porque... Creo que los platos. Los platos. Los platos. Enseñamos los platos. Sí, enseñan los platos. Que pesan los platos eso, ¿verdad? Sí, porque me gusta tener buena calidad. Sí, esos son platos de primera. Esta es la dirección. Están viendo aquí en pantalla. Estos son los huevos de platos que se acaba de ganar Anisley solamente con aprender. Educarse financieramente. De hecho, ellos están... Nos estaba diciendo Miladis por ahí porque ellos me estaban hablando los otros días. Estaban en la oficina. Me estaban diciendo que querían quizás vender o comprar o refinanciar y comprar. En eso estaban. Entonces me estaban pidiendo algunos consejos de cómo... ¿Qué sería para ellos mejor, no? De hecho, les dije que te fueran a ver para ver cómo le hacen, cómo salen los números. Así que ya sabes que esa es la próxima... Bueno, ya tiene los platos para la nueva casa. Ya tiene los platos. Dice Provisión que tiene los platos para la nueva casa. Entonces Provisión, a la una, a las dos y a las tres pasamos para la presentación de PowerPoint. Entonces nos quedamos en que el tercer paso de la compra de una casa, el tercer paso de la compra de la casa, y es, tiene un valor de tiempo aproximado de 10 días, es la inspección de la casa. Recuérdese que si no llegas a un acuerdo, usted puede recoger su IND o depósito y se pone a ver otra casa. Porque todo es negociable. Lo cuarto, el cuarto proceso de una casa es la evaluación o el aprecio. Que este sí se pone un poco complicado porque en ocasiones hay personas que quieren más por su casa que lo que realmente vale. La ponen a un precio que cuando usted ve el precio de una casa, no quiere decir para nada que ese es el precio de la casa. Entonces, puede ser que la persona tenga la casa en el mercado por 300 mil, cuando venga el evaluador diga que su casa vale 290 mil. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso hay varias opciones. Primero, lo más común que pasa es que el vendedor dice, bueno, ok, yo traté, yo traté de buscarle el mejor precio para mi casa, pero lo que realmente vale mi casa es 290 mil. Pues entonces ahí se queda el precio. Si usted estaba pidiendo costo de cierre, es posible que el comprador, lo más que se ve, que el comprador dice, bueno, ahora, si me vas a bajar 10 mil dólares en mi pago de lo que yo quería por mi casa, pues yo no te voy a contribuir con los costos de cierre, pero bueno, a lo mejor tú estabas pidiendo 3 mil o 4 mil dólares en tu costo de cierre y sin embargo tu casa bajó 10 mil dólares más cuando vino el precio. ¿Sí querías decir algo? Sí, yo te iba a preguntar, Juan Carlos, usualmente cuando yo te mando el precio y tenemos ese problema, ¿tú le mandas a pedir al vendedor que te dé el precio a esa casa ahora? ¿O cómo funciona? Porque yo cuando te doy el precio, miramos que está abajo, usualmente mandas... Sí, déjame dar un poco más de detalle en este caso. Como está diciendo Elvira, primero déjame decirle que el banco es mandatorio la evaluación. ¿Por qué? Porque el banco, Elvira, está en la representación del banco en este caso y si el banco nunca te va a pagar más de lo que realmente vale la casa. Por eso el banco le exige al comprador que tiene que pagar una evaluación o un appraisal. Entonces el appraisal es el que le va a decir al banco, sí, vale la pena comprar o este es el precio de la casa. Correcto. Entonces cuando el comprador nos da o el banco autorizado por el comprador nos da una copia de el appraisal o la evaluación, eso quien lo paga es el comprador. Yo, el comprador, no está obligado a enseñárselo al vendedor solo en caso de que me convenga enseñárselo porque no me conviene a mí lo que él estaba pidiendo por la casa. ¿Cómo es? Voy a explicarme un poco mejor. Si, por ejemplo, en el mismo ejemplo de una casa que estaba por $300,000, vino el appraisal o la evaluación por $290,000, entonces yo me conviene enseñarle mi evaluación a la evaluación del comprador al vendedor. Mira, 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 tú estás pidiendo $300,000, pero tu casa vale $290,000. Ahí es cuando yo le enseño la evaluación o el appraisal. O cuando, por ejemplo, a veces vienen condiciones en esa evaluación y se lo enseñamos ahí. De lo contrario, vamos a decir, voy a pasarle el escenario de que la casa venga por arriba. La tenían en $300,000 y la casa vino por $310,000 o más. ¿Ok? Yo me quedo calladito, que calladito me veo más bonito. Y le digo, todo está bien, vamos a seguir contentos con la precios, no hay problemas con la precios. Entonces, pero bueno, sea que sea el caso, usted tiene hasta esos 10 o 15 días para tomar una decisión. Si se pasa después de esos 15 días, usted puede pedir lo que se llama el IND o el depósito. So, por eso hay muchas personas que a veces están comprando casas y pierden su dinero porque no saben la fecha, no saben cuándo se puede retirar, en qué momento se puede retirar. Y para eso, por supuesto, se necesita un buen realtor, un buen real estate que esté al tanto y le deje saber, hey, es ahora o nunca. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. En muchas ocasiones, que no es el caso del Vira, porque el Vira es una de mis mejores precios amistas, se demora en hacerle la evaluación. Y entonces pasan los días y después cuando vienen con la evaluación, ya pasó el día. O sea, ya aunque sea diferente a los números, aunque valga menos, no puede reclamarle a la persona porque ya pasaron los días. Es súper crítico que nosotros mantenganos siempre esa línea de los días. Como acaba de decir Juan Carlos, cada vez que nos pasamos de esos días, ponemos nosotros en peligro el depósito que ustedes han dado. Entonces, si están poniendo un depósito de 2 mil, 3 mil dólares, está en riesgo todo el tiempo. Si nosotros no nos seguimos el tiempo, la línea de tiempo. Y es por eso que es crítico que cuando yo les estoy llamando, les estoy pidiendo un documento, lo traigan ese mismo día, no más tardar. El próximo día, Juan Carlos, no es solamente porque lo estamos queriendo molestar, es porque realmente tenemos que nosotros seguir ese tiempo y no queremos que pierda su dinero y estamos con el tiempo en contra de nosotros en ese punto, Juan Carlos. Entonces, vamos a pasar, producción, a la otra parte de la presentación, que es el quinto paso, que es la aprobación del préstamo. Y esto puede durar en 15 a 25 días, si, si y solo si, escuchen bien porque esto es importante, cuando hay personas que utilizan programas de ayuda para primeros compradores y hay personas que no utilizan programas y han ahorrado su dinero. Hay su ventaja y su desventaja, este no es el video, pero hemos tenido algunos videos, así que si quiere ver de estos videos, pues también podemos, nos puede llamar para preguntarnos después. Pero si usted no está pidiendo ninguna ayuda, pues esto puede, este préstamo o producción, puede durar entre 15 a 25 días. ¿Cuánto duraría entonces, mira, si tuviera que pedir programas de ayuda? Pues estamos mirando, Juan Carlos, que sí pueden tomar hasta 25, 35, 45 días, dependiendo del programa. Desafortunadamente, no sé si te acuerdas de un cliente que tuvimos, que estuvimos en la culinaria, que nosotros mandábamos los documentos a la culinaria, la culinaria nos pedía una corrección, lo volvían a mandar corregido de la culinaria, lo volvían a mirar, decían que no, que siempre no, que era otra cosa, ¿recuerdas? Y nos tomó 10 días nada más para corregir dos líneas en ese CD que teníamos en ese tiempo. Entonces, nos tomó mucho más tiempo de lo que planeaba. Entonces, con programas como la culinaria, WISH, usualmente se toma de una cantidad de 25 a 45 días para tomar la aprobación. Correcto. Entonces, lo que usted a veces no entiende, a mí me tomó trabajo de entender, por eso no oculto a personas a veces, es que cuando usted está utilizando la culinaria, por poner un ejemplo, es una entidad completamente aparta y tiene sus reglas completamente, sus requisitos, apartes de lo normal que tiene un préstamo. Y yo le mando la información a ellos, ellos tienen que revisarla, aprobarla, y después me tienen que dar una respuesta a mí. Entonces, hay periodos o tiempos, por ejemplo, que si yo voy a mandar el contrato, la evaluación y la aprobación a alguna de las agencias de asistencia, que se tomen de tres a cinco días nada más para revisarlas. Eso no me quiere decir que si hay algún problema, me lo dejan saber rápidamente. Exactamente. Bueno, después de esto, de esa aprobación, viene entonces lo que se llama la... Ya hay casi, casi que está todo bien, ya cuando se está la aprobación, ya casi estamos al cerrar el proceso, pero hay algunos pequeños detalles que hay que tener en cuenta, como es la caminata final, que usualmente salen tres días antes del cierre de la casa. Después viene la firma en título, que es cuando usted se sienta con el título y empieza a firmar, que pasa como una hora ahí, firmando papel, y papel, y papel, y papel. Que son como 70, 86 hojas. Correcto. Entonces, eso es lo que viene después. Y usualmente esto pasa después de 30 o 35 días sin programas de ayuda. Y si tiene programas de ayuda, puede demorar de 30 a 50 días. Entonces, luego viene depositar los fondos de título, que puede ser que sea ese mismo día o antes. También tuvimos el caso que hicimos antes. Mira, explícanos un poco por qué, cómo es esto de que antes de firmar, usted va a estar depositando dinero. Sí, porque nosotros tenemos una conversación muy abierta con nuestros clientes, Juan Carlos. Y usualmente yo cuando mando lo que viene siendo el CD, que es el final disclosure, el disclosure final que nosotros mandamos hacia los documentos de la firma, ya tenemos una muy buena idea de cuánto es la cantidad que se va a mandar, especialmente si estamos en una situación donde queremos cerrar, vamos a decir, un viernes y nosotros no tenemos los documentos listos hasta ese jueves en la tarde y la persona va a firmar en la tarde, pero queremos las llaves para el viernes. Obviamente pedimos que manden ese dinero ya sea antes de la firma o el día anterior para que ese dinero llegue a la compañía de título a tiempo, hacer la firma y que todos los documentos se manden para poder hacer lo que se llama ya el funding o la distribución de fondos. Exactamente. Y eso nos lleva al último día que es la entrega de la llave, que se va a hacer cuando se grabe estos documentos, que se firmó el título en el condado. Puede ser el mismo día, si se hace temprano en la mañana, porque lleva tiempo y ahí los bancos tienen determinadas horas en el día donde pueden mandar el dinero a las entidades de títulos y también los bancos también a la hora de mandar también tienen su tiempo. ¿Qué significa cuando se graba en el condado, Juan Carlos? Realmente es cuando ya para la ciudad de Las Vegas, en este caso, si es acá, el estado de Nevada, queda, el condado es quien registra y dice, bueno, ya esta casa, ahora a partir de este momento, pertenece a esta persona. O sea, legalmente es el momento donde esa casa pasa de una persona a la otra. Por supuesto que ya pasó todo el proceso ese que ya vimos ahí arriba que parece muy complejo. Y es cuando oficialmente es el dueño de la casa. Bueno, este es el proceso completo de la compra de una casa. Mucha gente se me durmieron por ahí, otros se fueron. Ya sé que es complejo, se imaginan. Eso es lo que hay que lidiar cuando usted es real estate, tiene que estar al tanto de todos esos días para que no se pierda. ¿Te imaginas cuando uno tiene varios compradores a la misma vez? Tiene que estar al tanto de cada una de las fechas. Por eso tengo un equipo de trabajo. Gracias, muy bendecido por todo mi equipo. Que sin ellos, no, super casatín, no se pudiera ayudar a tantas personas que hemos ayudado. Y bueno, ¿te imaginas? Producción, todavía no he terminado. Me ponen la... Ah, gracias. Entonces, ¿te imaginan todo eso? Todo eso. Ahora, si usted quiere comprar y vender. Bueno, ¿cuándo es que usted... ¿Se acuerdan que les dije que usted tenía que comprar en este momentito aquí? La otra casa. La otra casa. Empezar el proceso de la otra casa. So, ¿cómo quedaría cuando es una compra y venta? Si esto le pareció confuso. Esto es cómo quedaría el proceso de la venta y compra de una casa. ¿Cuándo puede empezar a comprar? En este punto que está aquí. Que se lo marcamos. Déjame pintárselo ahí. En este evaluación o appraisal. Aquí. Esto que están viendo en esto aquí. Es cuando usted puede decir, voy a ver mi casa. Ahí. Tendría que haberle pintado una casita. Es lo que tenía que haber hecho. Ahí donde pueda ver casa. Ver casa. Aquí, bueno. Ver casa. Es que es difícil escribir cuando... Pero bueno. Eso es lo que... Eso es lo que debería hacerse... Hacerse... Esto está... Cuando usted quiere comprar y vender una casa. Esto, a partir del proceso, usted empieza a ver casa. Y eso, mucha atención. Porque usted va a poner su casa en el mercado. Pero ya, ya previamente ha tenido que ver y ha hablado con el realto. Tiene que haber visto algunas casas que le ha gustado el mercado. Y entonces, que usted pone realmente su casa en el mercado. Si no ha visto la casa en el mercado. No se ponga. Tiene que tener una preaprobación con un prestamista sólida de preaprobación. Te imaginas que vendas tu casa y no tengas a dónde ir. O no puedas. O es bien complicado. Pues tienes que hacerlo en el momento adecuado. Ahora mismo tenemos... Tengo uno de esas personas que está comprando y vendiendo en este momento. Que me dijo... ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo no puedo. Me pone muy tenso esto de poner mi casa a la venta. Y si no encuentro algo. Y no quiso hacer de esta manera que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Compró. Que cuando usted está mandando una oferta. Producción, si quieres me pones por ahí. Cuando nosotros estamos mandando una oferta. Y le dicen que esa oferta está contingente. Está contingente a que se venda la mía. Y todavía tu casa no se ha vendido. Nadie te va a aceptar una oferta así. Entonces, por eso, después se dio cuenta. Después pusimos su casa en el mercado. Y yo, bueno, eso fue lo que te dije desde el primer momento. Y me dijo, sí, pero es que esto... Pero él ya veía que sí. Vio unas casas en el mercado que le gustaban. Entonces, dio el paso. Porque vio que le mandamos oferta a la casa. Y no se la aprobaba. Entonces, dije, bueno, entonces sí. Tengo que poner mi casa en el mercado. Nada más quiero decir. La parte por qué necesitamos que llegue el opreso. Es porque ya tenemos el precio asegurado de la primera casa que usted tiene. Entonces, ya sabemos que la oferta o el trámite es poco sólido. ¿Verdad, Juan Carlos? Es muy sólido en este punto. Porque ya tenemos el punto donde ya la inspección pasó. Ya la persona que está comprando la casa ya sabe si hay algún problema con la casa. Y ya también tenemos el valor de la casa para asegurarnos. La otra parte que es crítica aquí, o que puede mover ya cuando usted ya tiene su contrato de la otra casa. Y la razón que usualmente estamos mirando 15 días o tal vez dos o tres semanas después de que usted ya haya recibido su contrato de la casa que quiere vender, antes de que pueda usted tener el contrato de la casa que quiera comprar, es porque también nos da la oportunidad de que la persona que está comprando su casa, si la está financiando, si tiene algún problema con el préstamo, la parte de ellos, nosotros nos deja suficiente tiempo todavía para poder cancelar la compra de la otra casa sin que usted pierda su dinero. Mira, qué mal me ha quedado. La verdad que no me gano nada pintando casa. No sabía si era una casa o la grayola. Bueno, vamos a ver qué me están diciendo por aquí. Dice Milady Rebovido. Dice Milady Rebovido. Muy buen tema, como todos los que hacen. En verdad, muchos peleos y trámites, pero al final vale la pena y mucho más cuando compras con este maravilloso equipo. Gracias, gracias Milady por ese comentario. Dice Milady que yo no me he dormido. Parece que alguien comentó, me estoy durmiendo. Uy, he terminado conmigo. Oh, ya lo he dormido. Pero dice, ustedes son genios. Dice Sonia, gracias a Milady. Eso, eso me interesa. Dice Néstor, yo casi me duermo por ahí, pero sigo. Pero bueno, ya viene la rifa, ya viene la rifa. Y muchísimas gracias por estar. Es que es complicado. Sí te da sueño porque es complicado. Y si no estás atento o atenta, entonces se deforma. Pero bueno, para aquellas personas que confían en nosotros, ya vieron cómo es el proceso. Confía en nosotros, nos diga eso porque nosotros somos, bueno, ya hemos hecho esto bastantes veces. Y estamos acostumbrados a hacerlo, así que puede descansar con nosotros completamente que le hacemos el proceso bastante sencillo. Porque sabemos cómo funciona, pedacito por pedacito. Y le hacemos una transacción lo más, lo más a smooth. ¿Cómo se dice? Simple. Simple. Simple y fácil. Exacto. Entonces vamos para la rifa, producción. Rifa y que me caiga ese dinero por arriba, por favor. Que llueva. Que llueva el dinero y ponme la rifa. Ahí está, ahí, ahí. Y vienen esos regalitos ahora y así hacemos dinero nosotros, educándonos financieramente. Así que ponga sus números porque vamos a estar ahora haciendo la rifa. Vamos a la rifa, vamos con el bombo. Que nos quedan dos cositas más aquí de selección, Juan Carlos. Vamos a poner aquí el... 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 Ay gente, ya aquí no toca la suerte. Ya, termina las... Ahí está. Pues mira, ya se ha hecho una especialista en esto. Sí, en esto sí, ya tenemos experiencia. Ah, mira, ese número me encanta. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ir. ¿Listos? El 17. El 17, Juan Carlos. Qué milagro. Yo iba a decir lo mismo que producción en inglés, no sé por qué. 17. 17. Hay un ganador. Hay ganador. Hay ganador. Vamos. Un ganador, entonces es un hombre. Sí. Barón, barón, barón. Hombre, barón, barón. Hombre, barón, masculino. Bueno, eso es el año, no sabemos. No. Entonces, ¿quién es, producción? Dice, dice Elia Ruiz. Aquí. A ver quién será, quién será. ¿Quién cree que se va a ganar el precio? Ponga ahí. Ponga aquí, si es que cree que se va a ganar. Elia Ruiz. Oye, Elia, ve que existe algo en la vida que si usted pide las cosas, usted se las gana. Yo creo mucho en eso de pedir las cosas porque así es. Si usted no ve las cosas, felicidades, Elia. Felicidades. Bueno, vamos a ver primero si Elia compartió y bueno, vamos a ver qué quiere Elia también. Y si no, Elia es uno de los primeros que siempre pone, conteo, conteo, conteo. Ahí está producción. Ya nos quedó el juego del cuchillo y el bluetooth. Sí, es este, unos audífonos inalámbricos. Voy a decir. Entonces producción, me verifican por ahí si Elia, Elia Ruiz compartió. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para Elia. Bravo. Ahí está viendo toda la química. Gracias. Entonces, bueno Elia, que quiere los audífonos, no? Los audífonos está diciendo Elia. Los audífonos. Y ahora sí son los aplausos. ¡Bien! Un aplaudir, producción. ¡Bien! Bueno Eliab, sabes que tienes una semana para recoger estos audífonos a la oficina. Nuestra dirección, producción. La producción. Ahí está. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si está pensando en comprar o vender casa, pues por favor consultenlo. Es muy buen momento, en este momento, en comprar y vender. Si usted quiere dar esta operación, si quiere refinanciar y comprar, toda la variante le podemos dar un... Explore sus opciones. Le podemos dar un... ¿Cómo se dice? Un seminario gratis completamente. Un one to one. Ahí sentado con nosotros para decirle cuál es su mejor opción. Y si quiere ver más directas como esta, pues tiene que venir los martes a las 12 del día. En Rearto Las Vegas. Producción, ponte ahí en las noticas. Que diga ahí dónde es que se tiene que ver. Por lo que tiene que conectarse en la página de nosotros. Yo quiero que ellos vean dónde se pueden conectar en Rearto Las Vegas. ¿Qué están viendo los poquesanos? Pero los que... Yo quiero que aparezca, producción. ¡Ah! Entonces, martes a las 12 del día. Mueves a las 12 del día. Sábado a las 3 de la tarde. Y colorín corrado. Este cuento se ha acabado. Y si se quiere ganar cosas de gratis. Y si quiere aprender a cómo educarse financieramente. Ganar mucho dinero. Lo mejor que hizo producción fue tirarme esa cantidad de dinero. Déjame. Yo tengo las manos ahí. Ya. Para la producción no me dejaste ni agarrarlos. Por favor. Nada más cayó. Dice que recoja los del piso. Dice que recoja los del piso. Ahí. Así. Eso es lo que usted va a estar ganando. Si se educa financieramente. Nos vemos en un próximo programa. Que tenga muy bonito fin de semana. Gracias Elvira. Una vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.